En todo el desastre muelo por lazo por lazo Vamos a revisar eso Estamos en una piscina Oh naga, el delegado se va a decir Vamos a revisar Oye, está tranquilo Bueno, pero entonces, si es el delegado, si aquí no tenemos que discutirlo, no es verdad eso. Pero oígame, eso es un asunto que va a haberlo allá, pero aquí no tenemos que discutirlo, porque aquí nadie puede decir lo que tenemos que hacer, cuando aquí lo que tenemos es una labor que le hacía. O sea, recibimos para allá, esto para acá, y después se pasa para allá y no tenemos que seguir discutiendo. Pasa ahí nada más, y ya, aquí no tenemos que discutirlo. Y aquí seguimos haciendo el mismo trabajo. Y aquí se hace. Es que ya aquí todos son discutidos. No, 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 no me va a decir que aquí, San Luis está de esta mañana, y usted lo sabe, impugnado por el candidato Domingo Batista. No venga, no venga, no venga, ignoraba a ella. Sí, San Luis, usted lo sabe por qué. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Sí, yo le he movido. ¿Por qué? No, 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 no. Ahí está el delegado de la oficina. ¿Qué le va a decir? Yo soy delegado de la oficina. Yo soy delegado de la oficina. Yo soy delegado. Yo soy delegado. Yo soy delegado. Ah, oye, ella es delegada de la oficina. Sí, todo el mundo lo sabe, dice tu decisión. ¿Cómo eres tú? Porque nosotros tenemos que seguir recibiendo eso. Yo lo que le digo es que discutan eso allí para que no se sigue elaborando aquí. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Yo sigo trabajando aquí. Es más, nosotros no tenemos que hacer eso. Venga, venga, Marín, espérate, vamos a terminar esto. Si, estamos estorpeciendo esto. Yo te le digo estorpeciendo aquí. No recibí. No recibí. No tenemos que ver nada de eso. Nada de eso. No tenemos que recibir la sarta y colocarla para allá. ¿Cómo tú haces que esa sarta cuando llega? Nosotros tenemos que, oígame, las sartas tienen toda su julga y no tenemos que hacer nada. Ah. Nosotros no. Que quede claro. Que quede claro. Pues ven, papi. Ven, papi. Para que tú a recibir. No, no. El tren se recibe así, sin nada, sin ningún control. Así mismo. De surganza. Tú me haces un trabajo de información, por favor. La información no es aquí, que se está aquí. ¿Y a dónde tú le vas a dar información? ¿Cómo tú sabes qué cosas tú tienes cuando llegue a los centros? No me das 13 de tú, pero mejor. Déjate de eso. Déjate de eso. ¿Cómo tú controlas cuando llegues el centro? No le dio el papel de eso. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Tú no, cállate. Perdóname. Mi distruta por ese esencia. Pero, ¿cómo tú te controlas? Entré recién. No, lo. Discutame que por sí, disputo. Esa parte, discuto. Esa parte. No, no, no. Soy commander que no quiera ser comprés. Sífried, 야, no. Nosotras no tamos la concha. No. mi papel aquí ha sido y va a ser siempre pero lo que estamos proponiendo es que para que no se y al final nosotros le advertimos a la comisión ellos iban a incidentar a san luis cuál es el motivo que se puede generar esa de salud y se produjo hay una votación libre y transparente donde estaban los delegados de los partidos los delegados firman todo entonces hasta tiene que ser escaneada si ellos tienen tienen todos sus derechos impugnar porque estos son veredictos finales se escanean las altas y que ellos después impunen porque cuando viene a ver él hace una campaña mediática que ellos tienen porque ellos saben que la gran diferencia está en ese distrito municipal entonces deben escanear esas altas y que ellos en su legítimo derecho impune y que después de la comisión determine que hace una pequeña agregando a nuestra red y es que esa luis no se logró que se equilibrará la comisión a pesar de que nosotros lo pedimos ahí estaba de un solo lado y nosotros estamos pidiendo que el tema se aísle solamente ni siquiera estamos pidiendo que se para el proceso sino que se presentaron la gente se presentaron la gente domingo la comisión de supervisores oye de una si ustedes sigan recibiendo las otras y ustedes hagamos ver el hecho que de cuando el delegado es que ordena a la comisión municipal yo soy un simple delegado Sigan recibiendo a las otras y nosotros ahorita no se metemos. Ustedes piensan que tú no es tu gente, a mí me da pared, joder. Claro que a ti te da pared. No, ¿sabes por qué? Para que tú lo hagas, para que tú lo hagas a ti. Lo que tú has hecho es tu vida. Por favor, discúlpame, no, no, no. No, no, tú sabes que soy yo, te sabe un caso de mí. No, no. Más repetición te digo a ti, ¿no? ¿no? No, no. Yo no quiero que no me guste, con él. No, no me asusta. No, me asusta. No a ti no me asusta, ¿eh? No, Gustavo que tú hiciste, mi amor. No, me queda mentirado. A Gustavo es lo que estoy. Lo que te es San Luis, ni siquiera con tu familia lo que tú hiciste. Yo sé que tú hiciste San Luis. Yo sé que estoy diciendo. Plátina que no venga a tu familia. Es que no venga aquí. Sí, no venga. Nosotros confiamos en el doctor Legire Mayoroso. de lo que él decida. Yo propongo que él se lleve las altas y las vean a mí. Algún día hay que parar el vaciado. El fraude lo corrompe todo. Es un principio jurídico, los dos lo saben. ¿Y cómo tú demuestras que hay un fraude? ¿Usted sabe qué? Mi presidente. Oye, no lo deje. Un ser principio jurídico, ¿no? El tanto es el comercio, el tanto es el comercio, el tanto es el comercio. Un ser principio jurídico, el tanto es el comercio, el tanto es el comercio. El fraude lo corrompe todo.